Tras una semana de búsqueda, finalmente fue encontrado fallecido el bombero Robinson Altamirano, quien cayó al río Ancoa mientras realizaba labores de rescate en el kilómetro 8.7 del camino al Embalse Ancoa. El hallazgo se concretó la mañana del sábado en el kilómetro 8.1 de la misma ruta. Hoy, primero de julio del año 2023, se declara mártir al voluntario de la segunda compañía Robinson Altamirano cayó en acto de servicio. Yo estoy acá con el señor vice superintendente, los directores de compañía, el presidente regional, don Álvaro Garrido, que me han acompañado, me han apoyado y esta tarea que hemos hecho ha sido titánica. El trabajo en equipo ha sido fundamental, la coordinación también es fundamental entre las diferentes instituciones. La Policía de Investigaciones se ha puesto a disposición de estos equipos de trabajo con todos los medios tecnológicos, humanos que tenemos. Y esto hoy día nos arroja este resultado, lo ideal nosotros siempre es poder encontrar a ambas personas, pero esto nos ha permitido hoy día poder dar este hallazgo y llevar en parte tranquilidad no solo a la institución, sino que también a los familiares que son los que obviamente están esperando en casa. La delegación regional manifestó su apoyo a la familia e institución por la pérdida del voluntario. Se ha logrado encontrar al bombero voluntario Robinson Altamirano. Queremos primero enviar como gobierno un fuerte abrazo a toda su familia, nuestra fuerza con ellas, con ellos y por cierto también con la familia bomberil. Estos han sido días súper difíciles para bomberos. Las muestras de cariño brotaron espontáneas. Una gran caravana de vehículos de emergencias y particulares acompañó al bombero desde el punto de hallazgo hasta el servicio médico legal de Linares. Aunque Robinson es oriundo de la región metropolitana, dadas las innumerables muestras de afecto, sus familiares determinaron que se quedara en Linares. Este domingo se realizó en el Cuartel General de Bomberos de Linares la ceremonia de despedida con representantes de distintas instituciones públicas y privadas. A pesar de la lluvia, a pesar del frío, la gente salió porque quiera a su bombero. Y yo lo que he dicho, ese cariño hay que recompensarlo con prestar un buen servicio por trabajar de manera profesional y si es necesario rendir la vida en eso, no vamos a parar. Mientras se realizaba la romería hacia el cementerio Campo Sacro de Linares, la comunidad le manifestó su apoyo. Estamos esperando aquí a la caravana de los bomberos para despedir a nuestro bombero que es un nuevo mártir de acá de Linares. Pero es lo mínimo que podemos hacer los linarenses en este minuto, acompañar a su familia en este dolor y bueno, que Dios lo tenga en su santo reino. Esperando el cortejo fúnebre para darle apoyo a la familia y bueno, por él que dio todo su servicio hacia el pueblo. Finalmente, Robinson Altamirano ya descansa en paz en Linares, una ciudad que lo acogió como un linarense, ahora como un nuevo mártir de bomberos. Germania Hogar, grandes descuentos que hay que aprovechar para renovar lo que necesites. En Germania Hogar, calidad siempre. Regresa de ese partido. Gracias por ver el video.